¿Quién es el que anda ahí? Es Cricri, es Cricri, y ¿Quién es ese señor? Los personajes, la diversión y la amplia variedad de géneros musicales que Francisco Gabilondo Soler reunió en sus composiciones, han sido reunidas en la coreografía denominada Cricri, con la cual la Compañía Nacional de Danza iniciará los festejos por el 50 aniversario de su fundación. Serán los próximos 9 y 10 de febrero, cuando ofrezcan cinco presentaciones en el Palacio de Bellas Artes, con esta puesta en escena que presentan desde el año 2007, fecha en la que a manera de homenaje, conmemoraron el centenario del nacimiento de El Grillito Cantor. Desde ese año, la obra ha sido bien recibida por el público, por lo que ya forma parte de su repertorio anual. Uno de los sentidos de la inclusión de esta propuesta durante este año de celebración para la Compañía Nacional de Danza, es la de generar nuevos públicos, pues a lo largo de los años en que han presentado este trabajo, se han dado cuenta que divierte tanto a chicos como a grandes. Cricri es una coreografía creada por José Luis González, quien realizó algunas adaptaciones a la versión original que se estrenó en el 2007, para actualizarla y que los niños se identifiquen de mejor manera con los personajes clásicos de las canciones de Cricri, que por cierto, en esta versión aparecerá de manera distinta a como estamos acostumbrados a verlo, pues es más dinámico y juguetón. Violeta Chávez Morales, para Noticieros, Nuestra Visión. El Nuestro 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 N